Buenas tardes, continuamos con nuestro siguiente ponente, él es Pablo Sanemeterio, quiero creer que ya todo el mundo le conoce, para los pocos que no le conozcáis, él es Security Expert, Research and Developer and Business Development en Telefónica y más en concreto en la unidad de ciberseguridad de 11PAT, puntera en innovación de ciberseguridad y nos va a presentar una ponencia titulada DIDE, The Threat Hunting Environment, sobre esta herramienta de ciberseguridad de 11PAT. Muchísimas gracias Pablo, un placer tenerte cuando quieras. Muchas gracias Gonzalo, el placer es mío, gracias a toda la comunidad y enhorabuena por el congreso que estáis organizando tan interesante como es IntelCon. Ya me has presentado, yo soy Pablo Sanemeterio, soy ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Madrid, tengo un máster en auditoría y ciberseguridad por la misma universidad, por la Universidad Politécnica de Madrid. Soy, en general, el que me conozca sabe que soy un apasionado de la tecnología, me gusta la programación, pero sobre todo, sobre todo, me gusta la ciberseguridad. Llevo trabajando en ciberseguridad, pues, más de, yo creo, 10 años, 12 años, entre departamentos de IMAR-D. Trabajé en el departamento de IMAR-D de Optenet, que era una empresa española que hacía UTMs de ciberseguridad. Y, de allí, salte a, tuve la suerte de poder pasar a Telefónica, que es donde estoy ahora mismo, en la Unidad de Ciberseguridad Telefónica, que es 11PAD. Estoy certificado como, bueno, estuve certificado como administrador de base de datos oracle, tengo un CISA, un CISEME y, además, soy profesor del máster de seguridad de la UCAM y de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además de todo esto, pues, tengo la suerte también de estar en un programa de radio en el cual hemos cumplido 100 años, 100 programas, 100 años ya me gustaría, en Capital Radio. Hacemos un programa todos los lunes de 6 y media a 8 de la tarde hora española en Capital Radio, que se puede escuchar por aplicación móvil, por internet o en las redes de podcast, donde tenemos colgados todos los 100 programas. Y lo hago, pues, con mis compañeros Eduardo Castillo y Mónica Valle. Además, tuvimos la suerte de ser premiados por la revista SIC como premio a la divulgación en ciberseguridad. Y, como os decía, pues, bueno, tenéis el podcast disponible en iVoox, en iTunes, en Google Podcasts, en Spotify. Entonces, con buscar por Ciber After Work, que es como se conoce, como se llama el programa. Ahí tenéis nuestros 100 programas recién cumpliditos. Ahora nos hemos ido de vacaciones de verano, pero volveremos en septiembre con muchos temas y muy interesantes. ¿De qué os vengo a hablar hoy en esta ponencia en cuanto a ciberseguridad? Pues, como no podía ser menos en esta IntelCon, pues, vamos a hablar de ciberinteligencia, de ciberthreat intelligence. Vamos a hablar también de los beneficios y los problemas que da la ciberinteligencia de amenazas. Y, a posteriori, os voy a presentar Dede. Dede es un desarrollo que hemos hecho en Eleven Path, en el laboratorio de innovación de Eleven Path. Y en esta herramienta, pues, hemos volcado nuestra experiencia y nuestros conocimientos para hacer las primeras fases de un hunting. Os haré una demo de la última versión que tenemos, que no es la que está todavía en alfa, no es la que está publicada en el GitHub, pero podéis descargaros la parte de GitHub, la versión pública. Y, por último, pues, entraré un poco en conclusiones y los trabajos futuros que estamos haciendo, que desde, bueno, desde la primera vez que la presenté, que fue en CoronaCon, la herramienta ha evolucionado y seguimos trabajando mucho desde Eleven Path en que esta herramienta, pues, siga creciendo y tenga más funcionalidades. Para empezar un poco, ¿qué es ciberthreat intelligence? Y antes incluso de ciberthreat intelligence, siempre me gusta traer esta diapositiva, ¿vale? Esta slide, que no es mía, que me la presta Román Ramírez, que es un gran amigo. Y en ella podéis ver que está desbalanceado el espacio que tiene el equipo azul con el equipo rojo. Y eso no es porque me guste más la parte ofensiva que la parte defensiva, sino porque lo que quiero reflejar es que los equipos que se dedican a la defensa, como es nuestro caso, tienen un montón de tareas a las que estar pendientes. Tienen que estar pendientes de cumplimiento de las auditorías externas, de las auditorías internas, de cambios que pueda haber en la infraestructura externa, de actualizaciones del software, parches incluso que sean rechazados porque no son capaces de actualizar la aplicación, problemas de presupuestos, el jefe, mi jefe, el jefe de mi jefe, tengo que acudir a eventos, tengo la GDPR, tengo un háster, tengo hijas. Tienes un montón de distracciones a lo largo de un día y un atacante, lo único que necesita para poner un pie en tu organización y ya estar dentro de ella, es encontrar una debilidad. En todo ese mare magnum en el que se te suele mover de sistemas expuestos y de oportunidades, con una única vulnerabilidad, ya tendría acceso a nuestra compañía. En este sentido, bueno, pues antes de hablar de ciberinteligencia o de amenazas, quería establecer primero qué es la inteligencia. La inteligencia es un concepto que viene del ámbito militar y es un producto resultante de procesamientos de información relativa a naciones o fuerzas o elementos que puedan ser hostiles, principalmente a una nación, como digo, esto es originario del ámbito militar, y que estén planeando o que quieran hacer determinadas acciones hostiles. En el ciclo de inteligencia, tradicionalmente, se pueden establecer cuatro o cinco fases, a mí me gustan más cuatro fases, en una primera etapa de dirección en la cual se planifican cuáles son las necesidades de información y a quién tiene que ir dirigida este producto de inteligencia que va a resultar de este trabajo. Entonces, en esta primera fase, pues se define qué es lo que se quiere conocer y a quién le vamos a dar el resultado de este trabajo. Posteriormente, se pasa a una fase, quizás conocemos todos más, que es la de recopilación o obtener información que puede ser de múltiples fuentes. Tenemos fuentes de inteligencia no solo OSINT, que es la que estamos tradicionalmente acostumbrados a conocer en la parte tecnológica o en la parte de ciberseguridad, sino también, pues, inteligencia humana, inteligencia geospacial, inteligencia médica, inteligencia en redes sociales, de señales, de comunicaciones, de inteligencia electrónica, técnica, incluso financiera. Es decir, una de las fuentes de información son muchas. Posteriormente, de esta fase de obtención, en la planificación has tenido que decidir qué información vas a buscar, luego la vas a buscar en la obtención, empieza la fase de elaboración, de trabajo sobre toda esa información que has recopilado. Normalmente, también, en este sentido, se suele traer a colación la pirámide de la inteligencia, en la que, bueno, pues, cuando empezáis a hacer búsquedas y obtener información en fuentes abiertas, por ejemplo, o en redes sociales, lo que tenéis principalmente al principio son datos, datos en un formato que normalmente tendréis que estandarizar y poner de forma común para que podáis compararlos, para poder seguir trabajando e interrelacionarlos unos con otros, con conocimiento que puedas tener de otros tipos de inteligencia o que sepas que determinado perfil ha estado funcionando activamente para distribuir ataques y, poco a poco, con ese trabajo de recopilación y de destilación, acabas llegando a la parte de inteligencia, que es el producto final, como hablamos, que se va a distribuir. En este sentido, bueno, pues, como decía, está la fase después de obtención, elaboración, con la valoración, el análisis, la integración de todos estos datos y su interpretación y, al final, pues, resulta ese producto de inteligencia que se va a difundir. Se va a difundir a las personas o los organismos que, al principio, se decidió en la parte de dirección y, con todo este resultado, pues, se vuelve a iniciar otra vez el ciclo en el que volverás a tener unas nuevas necesidades de información que tendrás que distribuir a las mismas o a alguna fuente más o a alguna fuente menos y volverás a obtener datos, elaborarlos y volver a difundirlos. En este tipo de inteligencia de amenazas, también, pues, otra de las cosas también que me gusta destacar es los tipos que hay de inteligencia de amenazas, ¿vale? Ya un poco más centrándonos en el mundo ciber, hay un tipo de inteligencia táctica, ¿vale? Normalmente compuesta por IOCs, que pueden ser hases, nombres de ficheros, IPs, dominios, cosas que normalmente estamos acostumbrados a trabajar en esta comunidad y que, pues, suelen servir para un SOC o para un CERT o un centro de respuesta antiincidentes, un CSIRT, para tomar acciones e intentar anticiparte a los problemas que puedan venir. Por un poquito más elaborado y un poquito más, de un nivel un poquito más alto que estos IOCs, podría estar la inteligencia operacional, ¿vale? Que contiene detalles, ya no tanto técnicos de cuál era el hash del fichero o el nombre del fichero, la IP o el dominio que podía atacarte, sino un poquito más quién puede estar detrás de este ataque, las motivaciones que puede haber detrás del ataque, si es un ataque activista o es un ataque de espionaje industrial o es un Estado el que está intentando atacar a una organización. Y también, junto a esas motivaciones, pues se trata de definir o de perfilar un poco los actores que hay detrás, cuáles son sus capacidades normalmente, porque como sabréis, pues no todos los actores o los grupos que están atacando tienen las mismas capacidades o los mismos presupuestos, porque también los malos tienen presupuestos, o incluso no tienen las mismas capacidades de desarrollar nuevos exploits o nuevas técnicas de ataque o nuevos malwares que pasan desapercibidos. Incluir yendo en esta parte de inteligencia operacional lo que son los TTPs o las Tools, Techniques and Procedures, que se dice en inglés, o las técnicas, herramientas y procedimientos que suele utilizar el grupo que esté atacando o el que sea objeto de esta inteligencia operacional. Y por último, bueno, hay una inteligencia un poco más elevada en la cual se habla sobre los riesgos de una amenaza y trata un poco de perfilarle, sobre todo para tener en cuenta que esta inteligencia estratégica se suele llevar más a órganos de alta dirección y ahí es donde tienen que tomar decisiones e impulsar acciones para, pues, generalmente proteger la organización a la que pertenece este órgano de alta dirección. Entonces, pues, tienes que darles la información o el resultado de este procedimiento no tanto en términos tecnológicos, sino más en términos de riesgos, de cuál es la amenaza, de qué es lo que se pueden llevar o cuáles son los elementos a proteger. ¿Vale? Todo rellentado a que desde esa dirección se establecen o se impulsen acciones. Los beneficios y los problemas a los que podemos enfrentar en un programa de ciberinteligencia de amenazas son variados, ¿vale? Principalmente, voy a empezar por la parte de beneficios, que yo creo que siempre es más bonita, que es que permite a los órganos ejecutivos de las organizaciones tomar decisiones basándose en riesgos, ¿vale? Ya no tanto en que le digamos, oye, que ha llegado un Emotet en formato de documento afimático al correo de una persona, a decirle, oye, que es que están intentando instalarlo en su software espía dentro de los PCR, de los directivos medios de la compañía. Eso lo entienden las personas que no son tan informáticas o relacionadas con la parte técnica como nosotros y así podemos hablar un poco más con esas capas directivas. Permite avanzar también hacia una gestión más proactiva de la seguridad, es decir, si tú conoces que hay un grupo de actores que están poniendo los ojos sobre una organización, es más fácil que tú pongas una serie de defensas frente a ese grupo que las trates de poner cuando ya te está atacando, cuando ya está dentro de tu organización, ¿vale? La proactividad y el tratar de prevenir siempre es mejor que el reaccionar. Además, también, bueno, pues permite mejorar la detección de amenazas y ayuda a la toma de decisiones durante y después de una intrusión. Es decir, si durante una intrusión ya han puesto el pie dentro de la organización, pues vamos a trabajar lo más rápido posible para acabar con la famosa kill chain de un ataque y poder, si no, pues para posteriori del ataque, pues evitar que ese grupo vuelva a entrar tratando de ver qué se ha aprendido, ¿vale? ¿Cuáles son los retos en general que tiene la ciberinteligencia de amenazas? También, pues uno de los grandes retos al principio que tiene es la gran cantidad de volumen de información que pueden llevar a recibir las organizaciones. Pueden tener varios feeds, hay feeds públicos, hay feeds privados, pero imaginaros toda esa información sin poner en contexto con tu organización. Es decir, igual tu organización es una organización del sector médico que ahora mismo tienen que estar bastante pendientes y protegidas, sobre todo si se dedican a desarrollar vacunas, y sin embargo, pues si eres una organización que te dedica a hacer infraestructuras, pues igual las amenazas que les afectan a la parte de espionaje industrial que se quieren llevar las vacunas no son las mismas amenazas que te van a afectar a ti. Y otro de los retos también es que, como habéis visto al principio, normalmente en las fases iniciales trabajamos con IOCs y dentro de los IOCs, dependiendo de cuál sea el IOC que tenemos, para un atacante le es más fácil o más difícil modificar su ataque. Y en este sentido, pues bueno, siempre me gusta referenciar la pirámide del dolor de David Bianco, que es algo ya quizás tiene siete u ocho años de antigüedad como poco, y ahí lo que diferencia un poco va a decir un poco cómo de fácil o difícil, o cómo de bueno o malo es para una organización un IOC. En este sentido, un IOC es un indicador de compromiso, un indicator of compromise, y lo que te dice es la parte más baja, lo que es más fácil para un atacante cambiar, es el hash de un fichero. Si yo te mando un ejecutable que pasa desapercibido por los antivirus o por tus defensas, solo se van a basar en la firma de ese ejecutable, para mí cambiarle la firma de ese ejecutable, el hash, el SHA-256, SHA-1, el MD5, con ir añadiendo en la parte de atrás, por ejemplo, a un ejecutable datos, variables, el que quiera, esa firma ya va cambiando. Y el fichero o el atacante sigue siendo el mismo. No ha cambiado nada. Es trivial para él. Y si tu defensa solo se basa en firmas estáticas, pues evidentemente, yo creo que a día de hoy nadie las utiliza, pero como única medida de defensa, pero evidentemente no son útiles, ya pasaría desapercibido. Y para el malo es trivial cambiarlo. No tiene que cambiar nada. Normalmente, además, todos los ataques suelen tener una infraestructura en Internet, que es la que les soporta ese ataque o ese malware que se instala en los PCs. Y el siguiente nivel son las direcciones IP. Para un atacante, modificar la dirección IP sobre la que tiene puesto el comando y control o los elementos donde están reportando la información sus bichos, pues es relativamente sencillo. Coges el dominio y donde ponía antes una IP, la cambias y pones la nueva. No hay mucho dolor en ese cambio. Y si lo tienes un poco más o menos automatizado el despliegue ya, si ya incluso lo tienes doquetizado, pues trivial. Haz un botoncito y ya es cambiar el registro A donde está apuntando. La parte de los dominios, ahí ya le empieza a molestar un poquillo más. Sigue siendo simple, no es algo muy complejo. Pero la parte del dominio para un atacante ya le supone tener que registrar o tener que atacar un nuevo dominio o sacar un nuevo dominio y actualizar la pieza de malware para que o bien actualice el dominio contra el que se estaba conectando o tengas que desarrollar un algoritmo de DGA. A un poco más nivel, donde ya le puede costar un poco más al atacante cambiar o primero también detectar que le están detectando por este tipo de elementos o de patrones son los elementos que están relacionados con la red o con artefactos de red. Como por ejemplo, imaginaros que alguien desarrolla un malware y en el user agent, en lugar de poner mozilla, pues se le ha equivocado y mozilla en lugar de con Z lo ha puesto con C. Pues el atacante, hasta que se dé cuenta que tiene ese error tipográfico, pues nosotros le podemos estar detectando por ahí. Y por la parte ya donde ahí empieza ya, hemos pasado ya en este elemento un poco ya la parte de las barreras más simples, empezamos a la parte un poco más retadora, son las herramientas. Imaginaros que yo conozco que en mi organización todo el software que se utiliza se desarrolla con .NET y que usamos OpenOffice por poner un elemento y que todos los empleados siempre los documentos los mandan con OpenOffice. En el momento en que empezáis a ver documentos Word o que veáis binarios compilados con otro lenguaje, no sea .NET, igual ya podéis empezar a tener alguna pista de que algo no está funcionando o que igual la herramienta que utiliza, por ejemplo, para atacar un atacante es un Mimicats o ya cuando están empezando a utilizar determinadas herramientas, como también las podemos conocer nosotros, no sé, que sean creadas por ellos mismos, nos van a permitir detectar la presencia de los atacantes y si alguien está acostumbrado a atacar, pongamos, utilizando un Empire, un Metasploit o cualquier, un Metrpreter o ese tipo de técnicas, tú ya sabes que eso no tiene que estar corriendo, ejecutando en tu organización a no ser que estés haciendo un ejercicio de prueba de los sistemas, pero ya eso ya lo conoces. Entonces, bueno, pues ahí ya, si el malo tiene que aprender a utilizar otras herramientas, pues ya le estás fastidiando un poco más la vida y por último ya entramos en la parte de TTPs, en la cual, pues si ya sabes que su procedimiento es tratar de encontrar un fallo, una vulnerabilidad en un sistema relacionado, por ejemplo, con SQL Injection o relacionado con un navegador que tenga una vulnerabilidad X, si todo ese tipo de cosas ya sabes que está buscando víctimas con navegadores antiguos, etc., pues ya empiezas a tener lo que llamamos las técnicas o los procedimientos que suele utilizar un atacante, que igual después de conseguir entrar en esa máquina despliega un tipo de malware concreto, que a su vez luego, pues igual, ese solo es un dropper y tiene otro malware que le va a llevar a hacer otra serie de actividades. Todo esto ya, como veis, para la parte atacante supone cambiar un poco quizás tu forma o tu día a día en el trabajo, cosa que en general a las personas nos cuesta. Y, bueno, después de toda esta introducción de Threat Intelligence, entro ya un poco a contaros qué es Dede y la herramienta que hemos desarrollado para las primeras fases de un hunting o en una caza de alguna amenaza. Nosotros normalmente, pues bueno, en nuestro día a día, en nuestro trabajo, nos enfrentamos a algunas situaciones de vez en cuando en las que te toca hacer un rastreo o tratar de encontrar un fallo o un problema que haya podido haber en una empresa. Entonces, normalmente, lo que te suelen dar o te suelen permitir tener acceso es un IOC. Vas a tener una URL, una IP, un hash, un dominio, algo que ha hecho saltar las alarmas. Entonces, a partir de ahí tienes que empezar tu investigación. ¿Cuáles son las primeras preguntas que vas a tener normalmente? Pues bueno, si es un malware, si se ha visto antes, si es Pastebin, tienen referencias de esa IP o ese hash o ese dominio, un hui, sin caso de ser un dominio, a ver si tenemos suerte y hay alguna información detrás de ese hui. y normalmente, pues, con todas estas preguntas, tú empiezas a hacer tu labor o tu trabajo de hunting, que normalmente consiste en abrir un montón de pestañas de muchos servicios online y tratar de buscar, pues, de esa IP que se sabe en VirusTotal o que se sabe en otros servicios. En algunos servicios, el problema que tienen es que tienen APIs, que esas APIs son de pago y se van consumiendo, ¿vale? Tienen una serie de créditos. Entonces, si por lo que sea alguno de tus compañeros del equipo ha estado haciendo otra investigación y ha gastado esos créditos, pues, tú igual ya no los tienes, ¿vale? Con lo cual, pues, bueno, las APIs siempre es un pequeño problemilla. Luego, aparte también, el problema que te puedes encontrar es a la hora de compartir esas APIs con los compañeros, con el grupo de trabajo, porque hay veces que viene una persona nueva, entonces, le tienes que dar las APIs, ¿cómo se las das? ¿Se las doy en un notepad? ¿Se las doy en un kit? ¿Se las das en un Excel? Bueno, cada una, cada organización lo hace un poco como quiere, pero ahí tiene la primera fase el problema, que es cómo distribuyes las APIs o las contraseñas. ¿Y qué ocurre cuando la persona en lugar de venir se va? Pues que como las haya tenido en un pincho, se las lleva en un pincho USB o las haya tenido en otro sitio, pues, o bien tienes que cambiar todas las APIs y volver a distribuirlas con todo tu equipo o igual te empiezas a gastar o consumir algún tipo de APIs en su nuevo destino que no tiene por qué estar fuera de la organización. Y también, otro de los problemas o otro de los retos que nos encontramos es cómo se guardan los resultados de una investigación, ¿vale? En este sentido, normalmente, pues, cada maestrillo tiene su librillo y en unas ocasiones, pues, lo guardas en un TXT, en otro en un Word, el otro en un Excel, yo esto lo junto en un informe y se lo presento a mi jefe, pero, y luego esa información se queda en esos documentos, ya no solo un problema en el formato de que cada uno lo presente un poco como él crea mejor, sino que además esa información se queda en esos ficheros, ¿vale? No fluye dentro del equipo a no ser que alguien proactivamente se ponga a leer todos los informes o todos los trabajos de todos los compañeros, cosa que también le consumiría bastante tiempo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros viendo estos puntos de, digamos, de mejora de nuestro día a día en nuestro trabajo? Pues, bueno, decidimos con esta experiencia crear un framework libre o open source para facilitar estas primeras fases de investigación, ¿vale? Está disponible en GitHub, ¿vale? En el GitHub de 11 Path, en la parte buscad el D de 11 Path y os encontraréis ese GitHub donde está el código con todo el código libre. Es un framework modular, ¿vale? Permite que se añadan nuevas fuentes o nuevos sitios donde buscar información, donde consultar información relativa a IOC y además, bueno, pues está desarrollado en tecnologías que yo creo que todos más o menos pueden conocer como van a ser y bastante comunes y de acceso bastante fácil como son Python 3, MongoDB, Redis, Vue y otras tecnologías pues, digamos, yo creo del mundo open source que se pueden utilizar y accesibles a todo el mundo. Como os decía, es gratis y libre. También una cosa importante, está doquerizada para facilitar su instalación, es decir, se puede instalar de forma muy fácil, solo también la guía de instalación del GitHub Delive & Path al que luego me iré un ratito, te lo permite, es bastante fácil y podéis simplemente con Start, ya tenéis todos los dockers levantados y todos los elementos del sistema levantados, yo lo tengo ahora mismo en DigitalOcean montado y lo he montado en apenas 10 minutitos. Otro punto importante es que los IOCs nunca abandonan la plataforma, cosa que nos interesa para no perder muchas veces o no dar pistas a los malos de que algo hemos cazado, los resultados están cacheados para evitar el consumo duplicados de APIs, es decir, cuando alguien, cuando, ¿os acordáis que decía esto es compartir información o esta parte de cada uno presenta un dock con la información como quiere? al estar en esta plataforma, si yo he estado buscando por un hash o por un dominio en una investigación, cuando abra otra nueva investigación, si por un casual ese dominio vuelve a aparecer, ya me van a aparecer los datos cacheados, ¿vale? Con lo cual, evito consumos duplicados de la API para que dos personas o la misma persona no vuelva a consultar por una información que ya se tiene en la plataforma. Las APIs están guardadas en la plataforma, con lo cual, ¿os acordáis de ese problema que os comentaba de la distribución de las APIs, de compartirlas en el equipo, una persona entra, una persona se va? Aquí ya no hay problema, están todas dentro de la plataforma y solo hay que darle un botoncito para utilizarlas y para gastarlas. Y los resultados, pues, se almacenan, como os decía, en un interfaz unificado de forma sencilla y de forma que todo el mundo la pueda ver. Y además, también, pues, tenemos herramientas que permiten monitorizar un IOC de forma periódica para que no desaparezca. Estas son algunas de las fuentes de información de las que BBDD, ¿vale? Tenemos fuentes propias como es Diario, ¿vale? Diario es un desarrollo que se ha hecho en Eleven Path que es un motor de inteligencia artificial para detectar malware en documentos ofimáticos y PDFs. Tiramos de Sodan, de Oneify, Verify Email, Thread Crowd, Email Reputation, ShareLog, ¿vale? También permite incluir herramientas de línea de comando. No todo tiene que ser herramientas o cosas que tengan un API Key, ¿vale? También se puede tirar de herramientas de línea de comandos. También tiene, por ejemplo, Maltiverse. Maltiverse es una comunidad muy interesante también a la hora de buscar información sobre IOCs, en dominios, Hases, y la verdad es que está muy bien y nos ha ayudado mucho también la gente de Maltiverse a poder estar integrados aquí con Dede, URL Scan, Abuse IP, y estas son algunas porque estas son algunas que ha ido progresando, o sea, hemos ido añadiendo más y más fuentes, ¿vale? Y todo para que pueda servir para gente de seguridad, para gente que hace research, para gente que hace inteligencia o para gente que está en los centros de operaciones de seguridad. Una cosa también que me gustaría destacar es que tuvimos la suerte de ir a presentar la Darsenal de Black Hat 2019 y además, pues esta herramienta ha generado bastante expectación y bastantes buenos comentarios al respecto de cómo funciona a la hora de buscar en fuentes abiertas esa información. Voy a pasar un poco más a la parte de la demo, ¿vale? Ahora ya sin más y para que veáis un poco cómo funciona de primeras, pues voy a salir del proyecto. Esto es la vista normal cuando entras, cuando te lo hagas dentro del sistema. Yo, por ejemplo, voy a borrar este proyecto y vamos a crear un proyecto nuevo, ¿vale? Cada investigación es un proyecto, ¿vale? Una vez creado, pues entras al proyecto, en este caso, pues todavía no tenemos subidas ninguna información IOC sobre la que queramos investigar. Unos cuantos IOCs para poder subirlos en esta versión de demo, ¿vale? Que os pueda enseñar el funcionamiento, por ejemplo, en una primera investigación, yo lo voy a resumir aquí muy rápido, ¿vale? Le he metido muchos IOCs para la demo que sea visual, pero imaginaros que queréis meter varias IPs, dominios, URLs, hashes, etcétera. Pues lo pegáis, le dais al botoncito de más, sale la parte de recursos y simplemente con darle a validar, él va a detectar qué es cada cosa, ¿vale? Pues esto lo interpreto como un dominio, esto como un hash, esto como una IP. Si por un casual se equivocara, que rara vez se equivoca, pues le podéis dar al botoncito y corregir, le dice, oye, no, mira, que no es una IP, es un email, o esto que has puesto como dominio no es un dominio, ¿vale? Y le doy a subir, esto me va a subir ya directamente los 12 IOCs, cada uno a su punto, ¿vale? Y por ejemplo, red, pues quiero consultar esta dirección de red, si veis, si os dais cuenta ya tengo los datos cargados, ¿vale? Esto es porque estaba cacheado, ¿os acordáis que os he dicho? Para consultar, entonces este IP, por ejemplo, lo hemos consultado en Abus IPDB hoy mismo y me dice que no tiene nada, la forma básica un poco, pues conocemos el ASN, sabemos que es una máquina o una IP de Amazon Web Services, si queréis ver su localización geoposicionamiento, pues también te lo da, ¿vale? Te dice más o menos las coordenadas donde está, le podéis preguntar por Sodan, que en este caso no tiene resultados de esta IP, a ThreadCrowd, que te va a dar información de resoluciones relacionadas con esa IP, o Threadminer, que te va a dar otra información relacionada pues con muestras o con elementos relacionadas con esta IP, ¿vale? Esta otra IP, sin embargo, ya por ejemplo, la podéis ver que tiene Abus IPDB, por ejemplo, los plugins se lanzan desde aquí, desde este botoncito, este botón azul y aquí te salen todos los plugins o todos los elementos donde podéis conseguir información relativa a una IP, ¿vale? Pues Abus IPDB, que es lo que estaba enseñando, GIP, Multiverse, como os decía, la comunidad donde sacamos bastante información, Robtex, Sodan, Threadcrow, Miner, VirusTotal y, pues, incluso también tenemos la posibilidad de DinoFlux, por ejemplo, que en nuestras sandbox, pues intentar que vaya buscando información, ¿vale? En este caso tenemos una IP que Abus IPDB la da como 90%, sabemos que está en Qatar, si no me equivoco, de hecho, pues tenéis aquí por su geolocalización por donde está, podemos buscar en Pastebin a ver si había aparecido, en este caso no ha aparecido en Pastebin, Robtex no tiene información, Sodan tampoco nos da información al respecto, Threadcrow no mucha, en este caso tampoco Threadminer y VirusTotal, pues bueno, tampoco nos da información al respecto de este IP, pero bueno, es relativamente reciente, veis más o menos como se saca la información, se puede taggear, se puede poner un tag relacionado, pues si digas, la investigación de IntelCon o otra investigación, se puede exportar esos resultados a JSON también, se puede hacer una cosa bastante divertida con cada uno de estos IOCs y los plugins, y es que se puede mandar, si tienen información o tienen contexto de fecha de datos, ¿vale? de un dato dentro de los datos que te devuelvan, lo puedes mandar a un timeline para ir creándote un timeline, podemos crear un flow que luego os enseñaré que es un poco la forma de monitorizar un IOC o incluso se podrían exportar si tuvierais una TIP, en este caso, por ejemplo, ThreadConnect, que es la que utilizamos nosotros en Telefónica, pues si este IOC lo quieres exportar a la TIP para que todo el mundo lo tenga, pues lo puedes hacer gracias a la configuración y la integración que tenemos hecha con ThreadConnect, por ejemplo, eso es algo que no teníamos en CoronaCon. Esto en cuanto a las IPs, pero por ejemplo, en cuanto a los dominios, pues tenemos otra serie de plugins como el de DDS para saber sus resoluciones, UIS para saber quién puede estar detrás, los otro tipo de plugins, otra vez, Multiverse, por ejemplo, tenéis también MetaGulf, ¿qué tenemos por aquí, por ejemplo, en el otro dominio? Estos los dejáis aquí lanzados, ¿vale? Lo divertido de los plugins es que los lanzas y él solito va buscando los datos y tú te vas a seguir trabajando. Tiene VirusTotal, UIS y tiene una, por ejemplo, también muy interesante. Le hemos introducido un plugin de tipo Squatting, por ejemplo, pues imaginaros que yo quiero poner mi dominio, el dominio donde tengo el blog y todos los programas de la radio, que es pesaneme.com, pues imaginaros que queréis buscar a ver qué información se tiene de tipo Squatting, ¿vale? Pues tenéis dos resultados, ¿vale? Un análisis de tipo Squatting de un módulo propio nuestro en el que se van haciendo distintas permutaciones y aquí tenéis dominios que se parecen al mío con resoluciones y que podrías estar monitorizando a ver por qué están estas mutaciones, ¿vale? O el DNS Twist, que es otra herramienta también de línea de comandos en la que te va a devolver distintas permutaciones de tu nombre, ¿vale? Pues en MA, B, C, D, ¿veis? Y trata de buscar resoluciones de ese DNS. Aparte de tipo Squatting quizás no es tanto o no es muy común en algunos momentos, pero bueno, también la tenemos aquí puesta para monitorizar este tipo de IOCs. En este caso concreto, aparte de ver, pues bueno, los resultados de Multiverse, de ThreadCrow, de ThreadMiner, ¿vale? De distintas fuentes. En este en concreto teníamos oQuis que nos debaba una dirección de correo, ¿vale? Que podíamos añadir para seguir nuestra investigación. Esto me va a meter también el dominio, que lo puedo borrar una vez añadido. ¿Vale? Yahoo no es un dominio que voy a estar mirando dentro de la investigación, lo puedo borrar. Y lo que también podéis añadir es como usuario, ¿vale? Por si por un casual hubiera información relativa a este usuario. Y lo añadís. En cuanto a URLs, pues lo mismo. Tenemos más plugins, ¿vale? Distintos plugins, como os decía, pues Fistank, Multiverse, Redirect, URL Scan, Virus Total. En este caso, Multiverse, como ya os decía, nos está dando información y nos está diciendo oye, que este dominio es malicioso. Lo hemos visto en estas fechas. Por ejemplo, ya lo voy a ir mandando el timeline. Fistank lo tiene reconocido como un enlace de phishing y el redirect, pues nos va a dar información sobre si tiene una redirección, ¿vale? En HTTP o en HTTPS, ¿vale? Y qué errores o qué información tenéis en esa redirección de una URL. En la parte de hashes, pues lo mismo, tenéis otros plugins. Si os dais cuenta, los plugins adaptan un poco al tipo de IOC en el que estamos trabajando, ¿vale? Y, bueno, pues en este caso concreto ya hablamos de hashes. En este concreto, por ejemplo, en VirusTotal, podéis ver que tiene una tasa de detección del 23% y que se identifica como un documento Word, ¿vale? Tenéis aquí el acceso también al informe de VirusTotal, pero aquí tenéis un poquito la parte que decía de diario. Por ejemplo, diario, en este caso, el motor de inteligencia ha dicho que es malware y te va a diseccionar todas las macros que tiene ese documento. Y en algunas de ellas, por ejemplo, pues puedes tener la suerte de encontrar más IOCs. En este caso, por ejemplo, aquí teníamos este dominio, ¿vale? Que no sabemos si va a ser malicioso o no o por qué está. Pero, bueno, aquí ya tenéis una información de algo relacionado con este documento malicioso que se ha detectado por la inteligencia artificial. Otros casos también de ficheros que pueden ser, pues aplicaciones de Android, ¿vale? En ese caso, pues tenemos Tafi también, que es nuestra herramienta, nuestro Big Data de aplicaciones móviles. Virus total nos va a decir que está en un ratio del 35% de detección y podéis ver distintas informaciones de la PQA, pues distinto el SHA, el nombre del paquete, los permisos que pide, enlaces que se pueden detectar, más IOCs para proseguir nuestra investigación, e-mails que se encuentren dentro del decompilado de la aplicación y en el caso del certificado, en este caso, por ejemplo, encontramos algo que se parece a un usuario. Lo añadimos dentro de nuestra investigación y, bueno, pues aquí tenéis otro documento afimático y aquí, en esta otra aplicación, pues teníamos otro nuevo dato que podía ser un username, ¿vale? que lo vamos a añadir en nuestra investigación y también señalaros que cada vez que se ejecute, es decir, aunque ya tengas los datos cacheados, eso nos impida volver a hacer una petición y en esa nueva petición, pues lo que tenéis aquí es el histórico de la anterior para compararlo, incluso podéis hacer diffing de una y otra, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues la nueva no tiene esta información y en este caso dice que es un documento que es falso. Ha cambiado el resultado y me dice que no es un documento afimático, ¿vale? En este sentido, bueno, pues está la parte un poco de Hases en cuanto a e-mails, pues el e-mail que habíamos recibido, por ejemplo, podéis ejecutar el plugin de e-mail reputation, del who is, del dominio, tenéis password o tenéis key de hafa y bin pound, pues la podéis usar a ver si el e-mail ha sido filtrado, Hunterio, Pastebin, ThreadCrow, VerifyEmail, who is, como os decía, distintos plugins adaptados al 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 IOF. Y por último, bueno, por la parte de usuarios en la cual, bueno, pues tenemos plugins, por ejemplo, como Serlo, que es lo que os decía, que es una herramienta de línea de comandos y en este usuario que estaba yo buscando al principio, que venía de la aplicación de Tacit, me da distintas redes sociales donde tiene creado un usuario, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a ver, parece que tiene una cuenta de Instagram, parece que tiene una cuenta de Twitter. Entonces, bueno, en esta cuenta de Twitter en concreto, pues bueno, tiene 16 followers, parece que hace tiempo que no tuitea, ¿vale? Pues el último tweet fue de 2012 y en cuanto a fotos, pues tiene publicadas dos fotos que no nos dan mucha información, pero bueno, sabemos que tiene una serie de perfiles ahí creados esta persona. ¿Qué se puede hacer también dentro de los plugins? Como os decía, tenéis distintos plugins, pues tenéis uno de Facebook, Instagram, Twitter, el de Sherlock, el de Pastebin, ¿qué podéis hacer también o qué podemos poner? Imaginaros, por ejemplo, voy a poner mi nombre, ¿vale? Pablo, ¿vale? Entonces, yo lo subo y aquí ya tengo cacheado y por ejemplo, en Instagram, el plugin de Instagram ¿qué va a hacer? Me va a buscar perfiles que tengan el mismo nombre, en este caso, pues esta persona se llama igual que yo, tiene un perfil en Instagram que se llama Pesaneme. En este de aquí también se llama Juan Pablo Sanemeterio y tiene este nombre de perfil y así, varias personas más hacia abajo que tienen perfiles en Instagram cuyo nombre o su descripción tiene algo que ver con Pablo Sanemeterio. Podríais poner la palabra que quisierais, esto en el fondo va a hacer una búsqueda por Instagram y va a tratar de encontrar información relativa y luego en Twitter pues volvéis a hacer lo mismo. Pablo Sanemeterio ¿qué encontramos? Pues mi cuenta de Twitter en este caso pero también tenéis Pablo Emeterio, Pablo Sanemeterio 1, Emeterio Pablo, hay distintas cuentas de Twitter y estos además lo divertido también es que los podéis como os decía antes programar. ¿Os acordáis que podéis monitorizar un IOC, un hash en virus total? Pues lo podéis programar igual que os voy a enseñar cómo se puede hacer un flow, ¿vale? Los llamamos flows y en este caso lo que le digo es sobre Pablo Sanemeterio me vas a ejecutar el plugin de Instagram cada hora por ejemplo y me lo vas a lanzar ahora. y ya se queda creado el flow ¿vale? El trabajo y cada hora se va a lanzar y los resultados de Instagram los vamos a tener y me los va a mandar por correo electrónico ¿vale? En esta parte de SMTP se configura la dirección del cliente que me van a dar los correos y al receptor de los correos de esta forma pues cada hora yo tengo una información sobre una actualización sobre Instagram sobre qué cuentas de Instagram hay con mi nombre y apellidos pero lo mismo lo podéis hacer sobre este hash por ejemplo dices oye que yo quiero que me hagas el plugin de virus total perdón estoy aquí exportando que quiero que me monitorices con virus total este hash cada hora imaginaros que en lugar de ser un hash conocido es un hash que no encuentras ¿vale? pero en lugar de lanzarlo ahora que se me queda ahí esperando y la próxima hora me lo vas buscando yo aquí en flows voy a tener siempre la parte de virus total y de Instagram monitorizando y cada hora lanzándolo lo puedo pausar para que no me los no me estén inundando constantemente el buzón ¿vale? y con esto termino un poco la demo que me estoy alargando quizás demasiado conclusiones y trabajos futuros un poco de la herramienta que como veis yo os digo que estamos en constante evolución y si ahora descargáis la parte de Github no va a ser exactamente igual yo una de las cosas que se me ha olvidado ponéis Github y en la parte de Github tenéis aquí el código para hacerse el clonado importante que no se os olvide crear el fichero de environment para para la parte de este fichero .mnv en la parte del Docker Compose con el nombre y el usuario de la base de datos de Mongo pero ahí lo tenéis en Github para descargarlo será un poquito diferente porque los plugins ya os digo que esta es una versión que está un poco más en alfa y los plugins están un poco más atrás y habrá pues estamos estudiando un poco cómo evoluciona la herramienta conclusiones y trabajos futuros un poco bueno herramienta libre y gratis que permite sistematizar las investigaciones en un SOC en un CERT dockerizada y fácilmente ampliable o sea si le queréis meter vosotros más módulos lo podéis meter ¿vale? simplemente es por un lado una parte de una tarea en Celeri y por otro lado la parte de interfaz de gráfica donde se van a presentar los datos evita tener que distribuirlas a PICIs y duplicar sus consumos al estar cacheados los IOC siempre permanecen en la plataforma y nunca salen y bueno y permite compartir la información ya has visto que si un investigador ha hecho la búsqueda tú ya puedes relacionar y además la tiene tagueada con la investigación que estaba haciendo podéis hacer cruces de esa investigación trabajos futuros ampliar seguir ampliando la parte de plugins que como os digo hemos estado trabajando muy fuertemente y hemos ampliado mucho el componente de plugins de información de DDD y las fuentes de información que metemos seguimos mejorando la parte de interfaz gráfica no os he enseñado por ejemplo como se añaden los los lo diré como se añaden las APIs para que podáis ver simplemente de forma muy rápida como la gestión de las APIs se hace desde aquí tenéis las APIs tenéis todos los servicios aquí en verde los que están configurados en rojo los que no tengo configurados con APIs y simplemente pues se van guardando ahí las APIs y ya las tienen todos los usuarios de DDD y pues seguir ampliando funcionalidades nuevas herramientas de línea etcétera todas esas cosas que se siguen haciendo sin más daros muchas gracias por vuestra atención espero no haberme excedido mucho en el tiempo de la de la de la presentación tenéis mi twitter ahí arroba pesaneme para cualquier duda o consulta que no quede respondida ahora en el turno de preguntas y cualquier sugerencia también que nos queráis hacer de herramientas pues siempre será bienvenida pues muchísimas gracias Pablo impresionante herramienta felicidades a ti y al equipo de Dileven Path por esta herramienta además gratuita que todos pueden acceder a ella tenemos algunas preguntas de los espectadores en concreto nos preguntan bueno que existen que han revisado mientras dabas la ponencia han revisado el Gihad y han visto que hay tres tipos de bueno de directorios que había uno en el que ponía que era el el D de frontend el D de server en que contexto se tiene que instalar cada uno a nivel local como descargar o instalar esta herramienta Dide vale muy sencillo seguir las instrucciones que vienen en el Github vale en este sentido yo os recomendaría hacer un clon recursivo como indica aquí se está viendo en la pantalla hacer el move cuando se haya hecho el clonado de la parte de Dide el instalador bajarlo un nivel vale y lo lanzáis el instalador os va a decir si os falta normalmente docker o docker compose vale una vez tengáis creado esta pequeña parte lo siguiente que tenéis que hacer es crear un fichero ya subiendo al nivel D de vale al directorio D de y creáis un fichero .env vale que va a ser un fichero que queda oculto pero son las variables de environment de docker compose aquí lo único que tenéis que crear en ese fichero es copiar y pegar estos elementos y donde pone usuario root user y root password vale es de la base de datos de mongo que os va a crear directamente docker compose simplemente poner el nombre que queráis yo normalmente suelo tirar por root root por ahorrarme cuando son instalaciones locales si ella es en producción pues será root y otra contraseña un poco más fastidiada y ya simplemente una vez tengáis hecho esto es darle a start vale punto barra start y él solo o va a preguntar si queréis crear o auto generar un certificado auto firmado y ello solito va a lanzar todos los dockers yo porque os hagáis una pequeña idea si queréis os enseño la consola de la máquina donde lo tengo montado simplemente dd vale veis que he bajado el install un nivel vale y simplemente voy a ir a dd master le dais a la parte de start solito va aquí ya lo tengo creado y me ha verificado que están los docker creados pero sin embargo si por ejemplo hago con esto paro todo lo que son los docker no tenéis que preocuparos por los directorios simplemente lo paráis lo estoy parando para que lo veáis simplemente con lanzar start ello solito se pone a ejecutar y a lanzar todo lo que necesita por detrás en la aplicación y solo acceder al puerto 443 si tenéis el certificado o el 80 perfecto muchas gracias Pablo tenemos otra otra pregunta las búsquedas son solo en clear web o también realiza búsquedas de registros en dweb dark web pues a día de hoy de momento solo es en clear web no tenemos ningún desarrollo hecho sobre sobre dark web pero me la apunto porque me parece un tema bastante interesante a la hora de hacer hacer búsquedas y yo personalmente te hago una pregunta desde el equipo de intel con cómo crees que está impactando cómo va a evolucionar qué veremos en el mundo del free hunting con el machine learning es una pregunta súper interesante Gonzalo y la verdad es que pues yo creo que como como todo en la parte de en general ya no solo en el free hunting sino todo lo que tiene que ver en ciberseguridad el machine learning la inteligencia artificial y todo lo que son big data nos va a ayudar mucho a la hora de generar o detectar patrones o elementos comunes de amenazas y cosas que a día de hoy igual nos tardamos las personas en verlo o en detectar esos patrones pero la inteligencia artificial lo va a hacer incluso pues cuando estemos durmiendo nos va a ayudar bastante a todas estas tareas junto con la parte de automatización yo creo que la parte de automatización junto con el machine learning son dos herramientas que nos van a ayudar mucho en la ciberseguridad pues muchísimas gracias Pablo impresionante herramienta por favor descargarla trastear con ella porque la verdad es que tiene un potencián brutal para incluso integrarla con nuestros servicios nuestras APIs y desarrollar nuestros propios plugins muchísimas gracias Pablo por estar con nosotros en IntelCon a todo lo contrario gracias Gonzalo a vosotros por haberme invitado y por permitirme dar esta charla y me alegro un montón de que os guste y oye nada como dice Gonzalo probarla y cuando tengáis dudas ya os digo consultas, comentarios tenéis mi Twitter también me tenéis en el canal de Jinseg en la parte como usuario también como PSNM pues perfecto volvemos en unos 10 minutos sobre las sobre las 6 con nuestro siguiente poniente Santiago Rocha muchísimas gracias Pablo a vosotros